¡Esto es! ¿Quién delante un poco? Más izquierda delante. Un poquito más. Bueno, izquierda atrás. Un poquito más izquierda delante. Bueno, más izquierda atrás. Bueno, atentos con la blanca ahora, ¿eh? Y no modificadme el trabajo ustedes. Izquierda delante un poco. Un poquito más. Bueno, así de más, así de más. Eso, así de más. Atentos ahora el derecho con la caída después de la calle cuando salgamos, ¿eh? No te la lleves tanto a la izquierda. Eso, así de más mi gente buena, ¿eh? ¿Quién delante un poco? Bueno, bueno, tranquilo. Tranquilo. Eh, Javi. Un momento. Poco a poco la tercera, pero siempre de frente. Eso, así de más. Bueno, pararse ahí. Los dos posteros por pareja tierra poco a poco, ¿eh? Un poquito más, ¿eh? La delantera que no se tire tanto. A tierra. Eso, así de más. Un poquito más la delantera. Un poquito más. La delantera a tierra. Un poquito más derecho. Bueno, bueno. Venga de frente poco a poco. Eso, así de más mi gente buena, de verdad, de categoría, ¿eh? Eso, así de más. Eso, así de más. Eso, así de más. Atención al derecho con la caída de la calle aquí. Eso, así de más. Un poquito más a tierra aquí adelante. Bueno. Eso, así de más mi gente buena. Siempre de frente, ¿eh? Sin modificarme el trabajo. Eso, así. Si. O sea, eché delante un poco. Malice delante. Bueno, bueno. Para darse ahí. Incorporarse. Bájame los caminos. Bueno, bueno. Paso aquí. Ahí seguimos, ¿eh? Los posteros no están para quitarse en el equipo. Eso, así de más. Sí, claro. Vale. Bueno, bueno. Paso aquí. A ver si vinimos otro. Margar el paso un poco más. Margar el paso. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, eso así y ya más, izquierda y izquierda alante, atención al parties. Un poquito más, bueno. Eso así. la derecha adelante siempre de frente no quedarse tan parecido no quedarse sin parar no quedarse no quedarse no quedarse pero la derecha adelante no quedarse no quedarse no quedarse no quedarse Gracias por ver el video. ¡Vamos a moverlo todo por igualmente! ¡Alepre! 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 ¡Fuer! ¡Fuer! Gracias por ver el video. Bueno, bueno. Gracias. 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 Gracias.